Voy a dedicarse muy en especial a todas las atrevidas, porque esta noche son las anfitrionas de esta gran fiesta, de este gran festejo. Así que bueno, pues esta noche voy a dedicarse muy en especial a la gente que gusta bailar al ritmo de las guitarras. Se llama, se titula, Regresaste Atrevida. Vamos a bailar el ritmo de las guitarras peruanas. ¡Oye! Vamos a bailar sabroso, al ritmo de las guitarras peruanas. Grápele mi gran amigo Geo, porque San Juan de Aragón está de fiesta. Este es Acatel con la escala, sobrino gitano. Regresaste esa arrepentida, atrevida. Vamos a bailar, dice. Y ahora sí. Vamos a bailar sabroso, los fascinantes. Ahora sí. El orgullo de Chazica. Vamos a bailar y dice. Esa noche para mi carnalito. Los famosos gocefos. Y allí que Rubí. Regresaste arrepentida, atrevida. Chicas, Scali. Chicas, Scali. Sí, señor. Ahora regresaste. Ajá. Desde Zacateco. Escala. Saldita. Sonido. Sonido. Que sabroso. Que sabroso. Que sabroso. Para todos los desahogaditos de Aragón. Sí, señor. Regresaste. Regresaste. Desde Zacateco. Trescala. Sonido. De la corazón que me atropeñó. Ya llegaste a ser arrepentida. Regresaste. Arrepentida. Oye, como dice Bambón. Es muy tarde. De la corazón que me atropeñó. Que sabroso. Sí, señor. Bueno. Ya llegó Teresita Piña. Chincha. Mi carnalito Arturo Chavarría. Chavarría. Toda la que te decida, emperador. Sí, señor. Desde Zacateco. Trescala. Sonido. Gitano. Ahora regresaste. Ahora regresaste. Sí, señor. Pero no es muy tarde. Ya llegó el famoso Chepe. Sonido. Y el chamaco al lado. El seco a salir. El famoso Chereque. La sección 7. Es muy tarde. Por eso. Y el otro dueño. Que sabroso. Ahora sí. Lo fascinando. Desde Zacateco. Trescala. Sonido. Trescala. Ya llegaron los amigos de allá. Ese es Charmín. El famoso Michel. Ya llegó el sonido. Piz. San Felipe de Jesús. Sí, señor. Pero no es muy tarde. Entonces. ¿Cómo dice Mario? Barrio Galicia. Barrio Soriano. Ficaralito Efraín. Ese es Ramosito. Ese es Ramosito. Y sus atrevidas. Sí, señor. Y los vamos. Hasta San Juan de Aragón. Sí, señor. Este es el Ramosito. Sonido gigante. Listo. Es Caralito. Los niños de Grisal. El famoso Estuar. Y allí con José el balón. La famosa Chopis. El famoso Esquip. Y la montaña. Y allí con la manita de los peques. Sonido a tu dueño. Ahora regresaste. A regresar desarrepentida, mija. Y allí es muy tarde. Ahora sonido a tu dueño. Y allí con la poderosa. Doble seis. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sonido a tu dueño. Sí, señor. Y los vamos. Los hermanos reyes. Los siglas. Sonido de excelencia. Valle de San Lucas. Sí, señor. Sonido. Valle de San Lucas. Sonido. Sonido gigante. Pero ya es muy tarde. Sonido a tu dueño. Y a regresar desarrepentida. Y allí con la familia Yesca. La super banda chancha. Toda la banda del Carmen. Sí, señor. ¡Ajá! Oye, ¿cómo llegaste? Llegaste desarrepentida, atrevida. Y allí con mi chomaco, el famoso tonto. Todo el barrio de los gachorros. Con los de caracoles. Sí, señor. Desde Zacateuco, Trescón. Sonido gigante. Es muy tarde. Sí, sabroso. Ya llegó el Puma TV. Y a regresar desarrepentida. Esos dos chavis, chamaco Bralla. Ya llegó Marlene. Mi chamaco Giovanni. Mi caradito Graviel. Aquí siempre he quitado los de corazón. A regresar desarrepentida. Toda la banda de San Juan de Aragón. Y a regresar desarrepentida. Sí, señor. Desde Zacateuco, Trescón. Es muy tarde. Un corazón que no fue el miedo. ¿Cómo dicen? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Asa San Juan de Aragón! ¡Ahora! Ya llegó la poderosa doble L. ¡Alexis! Es de Tarzani, el pingüí. Mi chamaco, el enano. Próximo 4 de febrero. Todos invitados con el sonido superdente. Todos invitados con el sonido superdente. Toda la doble L. Sí, señor. ¡Sabroso! Organización. Los compas de producciones diplomáticos. Valle de diciembre, sonido de Acos. Sonido de Arcoiris. El pingüí de San Juan de Aragón. Todos invitados. Y ahora sí, el trigo vacilante. ¡Muemos! Ahora sí vas a regresar a Arrepentida, mija. Y los vacilantes. Y ahí con los amigos de Adrián Olvos. ¡Muemos! El famoso Estudio de Michel. Y allí con Charmin. Sonido a mis, a mis coches. San Felipe de Jesús. Oye Arrepentida. ¡Qué sabroso! Lillos de cristal. El famoso Estudio de Chamaquilquinos. El famoso Estudio de San Juan de San Juan de San Juan. El famoso Estudio de San Juan de San Juan. ¡Vamos a decir! Desde Zacatelco, Cascana. Sonido de Gitano. Y ahí llegó la fuerza letal. Desde Toluca. La organización de los escorpiones. Mis pequeños viejos niños de cristal. Y quietos upa upa. Oye que el famoso Escalir. El chamaco de lesorio es famoso malosco. Sí señor. Aún no regresaste a esa Argentina. Ya regresaste a esa Argentina. Sonido de código. Sí señor. Sabrosa la guitarra. Es el sabor del Perú. Desde Zacatelco, Cascana. Sonido de Gitano. ¿Se va? Agudidos son La regreso de los arrepentidos Y fundiendo el movimiento sonidero